¡Clárez, mi mejor amigo! ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué? 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 ¿Cómo te estás, amigo? ¿Sabes? Ayer me la pasé dibujando furros. ¡Son tan diverti... ¿Qué? ¿Clárez? Dime que no es cierto, Jeff. ¿Clárez, qué te pasa? ¿Cómo pudiste? ¿Qué? ¿Qué? ¡Clárez, soy yo! ¡Jeff, tu amigo! ¡No te hagas, pendejo! ¿Qué? ¿Qué? Contéstame, dime que no es cierto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Me gustan los furros, Clárez! ¡No tiene todo! ¿Qué? ¿Qué?